Yo no quiero una relazón, solo quiero tener relaciones Baby a mi no me hables amor, conoces bien mis intenciones Yo no quiero una relazón, solo quiero tener relaciones Baby a mi no me hables amor, conoces bien mis intenciones El pasado, no estábamos muertos, estábamos de parranda Y con esta situación en el país, simplemente nos adaptamos constantemente A las peticiones de ustedes, nuestro público La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Arrebatado dando vueltas en la hipesta Mami una rubia tan negra en la teta Quiere que se lo meta Ahora todo cambió, le toca a ella Mami una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Mami una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Nuevamente está con ustedes Con otra de sus sesiones DJ Fabricio, el favorito Mezclando en el pasado El pasado Caraudio Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Me he de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu ser Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que papá me celo Pa' lo mojero No te diré quién peor Llorando por mí te vieron Por mí te vieron José Marcano Propietario El pasado Caraudio Se va pa' la calle En busca de un jangueo Pero ya, ya Donde le pongan música La boca y vos te llevo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión Ponen su canción Llaman la atención Echa a perfección Yo siento que lo nuestro Ella es una obsesión Dicen que de su bloque Ella es la sensación Lo que digan de ella Le importa poco A mí tampoco Muchos dicen que si Te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica Pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor Pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo Al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella Le importa un carajo Un par de pili pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música ya busca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos Dí que hacemos mami Que hacemos mami Ella tiene un space Y sabe que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella Así siempre es ella Perreando es una estrella Tiene de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está soldado Está llena de flow Y tú no lo has notado Como no recicle en el piso de abejo Esto, 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 esto Está mezclando DJ Fabricio El favorito Quería pensar Me pidió un tiempo De repente Nuestro mejor momento Como si nada Sin argumento Si escuchas esto Tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú Me quieres hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien Te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quieres hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien Te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí Te lo perdiste Hablaba en serio cuando te perdí Tranquilo te amo si te necesito Mami por ahora mejor de leito Casi me libero Ando más ligero Porque soltero La paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Loca, loca Mami tú estás loca, loca No vuelvo a enamorarme Porque pienso que me va a ir mal Si tú piensas lo mismo Entonces baila Mami tú estás loca, loca Mami tú estás loca, loca Si tú estás pensando Que voy a caer de nuevo Retornalizándote Y no, no me atrevo Me quiero hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien Te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quiero hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien Te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Alto Alejandro, mami Alto Alejandro, bebé Andy Vega Est, est, est Está sonando Está sonando El pasado Caraudio Si no me llamas yo te llamo No voy a permitir que lo enfriamos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Ya que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidos Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Lo de ustedes yo no creo que dure Quieres más con calma no te apures En la cama hago que los sentimientos fugues Cuando me dices que ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Que solo conmigo puedes curar Baby tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes baby yo te hallo Me pides más si quieres más Si ya tú sabes a qué número llamas Ella soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llames yo te llamo No voy a permitir que lo enfriemos Si con un beso nos quemamos Prefiero el infierno cuando lo hacemos Sé que no puedes contestarme No tienes que explicarme Siempre nos vemos escondidas Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Gregory, Alessandro, el, 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 el príncipe de esta maquinaria Príncipe de esta maquinaria Aquí está El favorito DJ Fabricio El pasado Caraudio Entre el humo báilame El cenicero se llena otra vez Los ojitos de chinos que lindo se te ven Y si se apaga tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ven Terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y terminamos y acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le deba hasta el amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú escondes Pero me gusta más cuando grita mi nombre Sexualmente activa Ya me dio la indicativa Pa' el cuarto quiere que la siga Que calme su intriga Andame en una noche y no es de brandy Ella me sabe rica como candy Tiene marcada la línea del panty Por y me la como yo Mamá, qué rica tú sabes Como una mierda en jarabe Te respiro y se me pone grave Somos misterios, todos son lunares Y terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le deba hasta el amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú escondes Pero me gusta más si tú gritas mi nombre Peligosa como una bala Pongan el pelo sin ala Me gusta en suya palabra mala En la guagua no mami que se sala Ella me grita que no nos pare Pero a mí no hay nadie que me pare Sé que te excita mi tono grave Terminamos, volvemos y lo hacemos otra vez Y ella me pide que le deba hasta el amanecer Entre el humo báilame El cenicero se llenó otra vez Los ojitos de China, aunque lindo se te ve Y si se apaga tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' movarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ven Terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le deba hasta el amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú escondes Pero me gusta más cuando grita mi nombre Diseñador Gráfico Junior Hernández The Mixer Graphics Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó Todos los pasados se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pobo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Subió un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea Acorda se puso los guantes Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pobo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió El pasado El tiempo Contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Baby Nos ponemos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos bueno Si te quieren ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea La cabrón que la pasamos Si está bonita, bonita, shorty Si te duermen duro te digo I'm sorry Vean que bonito te queda el tanning Volvamos con mi cama y hagamos un party tú y yo Imagínate en mi cuarto Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Baby Hagamos un T.V.T. Estoy feliz en los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en el que ser fiel pasó de moda Ve que rico que nos vamos A la L.A., Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos Nos vemos hasta en el Vaticano El tiempo Contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Baby Más música Más música Buena vibra Buena vibra Juegana DJ Fabricio Ahora todo cambió Le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Mari y una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabé Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Hasta fue una portea Todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicenme sigue tirando y no caí, ahí, ahí Si cumpliste el contrato yo puse lo que faltaba Ella le gusta el maltrato pero en el que tú le dabas Le dicen la A4 tiene su iPhone, su iPhone Pa' perreala y pa' beberla y pa' fumala y pa' joder Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicenme pa' ti y decí así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mi cola me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y lloras tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo más que la trataste Y si te ve en la calle seguro te saca el dedo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido Y la vida tú se paga porque fuiste un mal parido Para todo cambio, de un tiro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, que alma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rompeando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le cogió el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más careta soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borretera Le da cono y se va era Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió, te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, te toca a ella Nunca hay una botella Tu maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella El Pasado El Pasado Le gusta jugar, está llena de maldad Y ya no va a dejar que la dejen mal Le hicieron mucho daño que hasta le hicieron llorar Ya no quiere nada serio pero no es casualidad Que ella solamente beba Pero no quiere parar con el convito Ya se quiere escapar Nadie respeta Que está completa Que le rompieron el corazón Y estar soltera Y estar soltera Esa es su meta Nadie respeta Que está completa Que le rompieron el corazón Y estar soltera Esa es su meta Ya no le importa nada lo que quiere vacilar Ahora juega con todos los sentimientos de los demás Anda con su convito a la soltera y canada No te acerques mucho a ella porque te pueden quemar Cuando baila se pone en la posición de conejito Cuando yo la miro de lejito Si me dejas te invito Si no pues yo te insisto Me gusta el traje que te queda chiquitito Es que ya quiere joder Unos corazoncitos pa' romper Se lo lleva y dice lo destrozaré Camino pa' lo hotel Esa es su meta Nadie respeta Que está completa Que le rompieron el corazón Y estar soltera Esa es su meta Quiero un poquito de alcohol Ya no tiene depresión A su novio enamoró Cuando de nuevo lo reencontró Pero fue que lo engañó Pa' la disco se lo llevó Pero un buffet bien rico Y enfrenta a todos los millones Y eso le pasa solo por jugar con ella No para de hacer cosas Y va a buscarse otra botella Y pase lo que pase Sigue siendo la más bella No se llama Carreño Porque la llaman Carreña Porque es la dueña del barrio Y es la más dura de ahí Otra no puede verla Porque le tiene el enví Los hombres dicen Solamente te quiero pa' mí Es que ella es mala Se va pa' la calle A nada le dice que sí Está mezclando Está mezclando El DJ favorito Del team sin miedo DJ Fabricio Ay Dios mío Qué rico Dios mío Él me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay Dios mío Qué rico Él me jaló Y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento Y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no Mami escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Ay Dios mío Qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no Ay Dios mío Qué rico Dios mío Mami escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío El pasado El pasado Caraudio José Marcano Propietario No sé si fue Casualidad Pero apareciste en el momento exacto Cuando había renuncio a buscar Yo te vi al nájico pasar No pudimos disimular Las ganas que teníamos de comer Y con mis ojos yo te veo Te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Voy a crear un satélite que me diga dónde tú estás Quiero un olente rayo de aquí pa' verte en mapa Cuando tú te pierdas y no te puedes encontrar Te voy a dar un mapa con mi casa nada más Si se acaba la peli hacemos otra parte Cada los problemas ponle un punto y aparte Cada fotografía en tu vídeo, un arte Se me para el corazón mirarte Si se acaba la peli hacemos otra parte Cada los problemas ponle un punto y aparte Cada fotografía en tu vídeo, un arte Se me para el corazón mirarte Y con mis ojos, yo te veo, yo te veo Yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Mami, siempre te imagino sin ropa Tú volviéndote loca Es que pa' mí no es normal no parar de pensar en tu cuerpo Quiero bailar contigo lento, hacer real mis pensamientos Fluye tranquila, que voy a hacer que te la viva Y es que siempre te imagino sin ropa Quiero un besito a esa boca Es que pa' mí no es normal no parar de pensar Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Y con mis ojos yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo te veo Y con mi mente te deseo, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Si se acaba la peli hacemos otra parte El problema ponle un punto y aparte Cada fotografía en un hit es un arte Se me para el coraco mirarte Se me para el coraco mirarte Yeah J Cuna Neneto Bifi Bifi Free en la casa mami Venezuela Bifi 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 Gracias.